La institución educativa San José de Marinilla está convencida que potenciar a los estudiantes en la creación de empresas es permitirles soñar con un mañana mejor, creando nuevos proyectos de vida. La Feria del Emprendimiento es una actividad que se viene realizando hace 5 años con excelentes resultados. Su creador, el profesor Edgar Jercicero, se muestra satisfecho al presentarnos el balance de estos 5 años de constante actividad. Es una alegría para mí y para la institución ver la respuesta de los estudiantes del grado octavo y del grado once media técnica quienes hoy sean esmerados por mostrar lo mejor de su empresa, lo mejor de sus productos, se notan las ganas. Ha sido una competencia muy bonita y desde ayer los muchachos corriendo para preparar todo lo de hoy. La respuesta de mis compañeros de diferentes áreas para integrar el proyecto de emprendimiento. No solo de la parte de la tecnología, sino de la parte de las ciencias, las matemáticas, el inglés, la artística, el español y ese enorme aporte que han hecho mis compañeros a que funcione este proyecto. Cuéntenos, ¿qué ha significado para usted y para la institución estos 5 años de funcionamiento de la Feria del Emprendimiento? Cinco años que se notan hoy con el esfuerzo de los muchachos, con el reconocimiento de la institución por valorar lo que hacen los estudiantes. Bueno, profe, muchísimas gracias y que siga con sus éxitos. ¡Vamos! 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 Para que luego al terminar su bachillerato, inclusive sin terminar el bachillerato, puedan ellos convertirse en unos microempresarios, puedan tener sus negocitos de la casa y puedan obtener unos recursos que les sirvan para sostenerse, ayudar a sus familias y además para que se vuelvan más personas, más inteligentes, más progresistas, sean capaces de obtener más triunfos y como dicen, una Colombia mejor. Comencemos por la primera, el emprendimiento. Es el comienzo o la génesis de las capacidades de creatividad de los estudiantes de la institución. Y la segunda, la Feria Artística, es la valoración del esfuerzo estético que el estudiante realiza dirigido por su instructor, que es el profesor Oliver Toro Portillo. Sí, son muy buenas porque aprendemos mucho cómo se maneja de una empresa y cuáles son sus ganancias. Porque aprendemos a crear nuestra propia empresa en un futuro. Bueno, ¿por qué son buenos los costos que venden ustedes? Porque aparte de ser light, son de durazno con galletas. Nosotros le invertimos 30 mil pesos y esperamos ganar 40 mil pesos. Porque nos distrae, nos ayuda a pensar, por ejemplo, en una empresa para el futuro, a hacer algo grande. Y pues sí, eso nos sirve mucho para el futuro. Decir que es bajo en calorías, no. Tiene muchas calorías porque es bien dulce, es bien rico. La lecherita, es a 300. Y es sabrosa, ya. O sea, muchos tenemos los productos acá, y chévere, que mostremos lo que estamos haciendo en el colegio, lo que nos enseñan. Igual es como un aporte para todos, ¿no? ¿Has gastado mucho más para el resto? Sí, son 80 mil pesos. ¿Cuánto piensas ganar? Más, el doble. Sí, porque así nos ha preparado para tener empresas. El patacón tiene pollo, el de 800 tiene pollo o carne, con guacamole y papitas. El de mil tiene papitas, guacamole, carne, pollo y salsa. El de los chocolates. Sí, claro. Porque tiene muy buen sabor y está muy bien elaborado. A la parte de la realización de la quinta feria del emprendimiento, las artes plásticas se convierten en toda una fiesta para los estudiantes de la Institución Educativa San José de Marinilla. Uno a uno, los estudiantes exponen las obras realizadas en clase y reciben de los visitantes muchísimas felicitaciones. Los bodegones, los paisajes, las figuras humanas hacen parte de esta gran nuestra artística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!